La convocatoria ha ido un poquito en aumento, no como esperamos nosotros, pero sí ha ido en aumento gracias a la Municipalidad de Córdoba, que nos ha estado brindando un apoyo importante, y a algunas municipalidades del interior de la provincia, como sea la Municipalidad de Río Cuarto, la Municipalidad de Villamaría, la Municipalidad de Belvil, o sea, vamos teniendo Marcos Juárez, hoy han viajado a un cativo la gente, o sea, medianamente se está moviendo, se está moviendo más la convocatoria de donantes. Las extracciones se hacen aquí por la paratología que ustedes van a ver, que no se puede mover, o sea, hay escasez de recursos humanos, en nuestra especialidad somos muy pocos, menos son los que saben operar estas máquinas tan complejas, y aparte no se pueden movilizar. Pero se les facilita al donante la concurrencia acá, ya sea por medio del COE, por medio de los municipios, por medio de nosotros, se los trae, si hay que hospedarlos en un hotel se los hospeda, se los atiende, se les da de comer todo y se los vuelve a llevar a su lugar de origen. Pero primero la Municipalidad convoca hacia el primer filtro de donantes, ¿no es cierto?, porque tienen que cumplir requisitos epidemiológicos y de donantes de sangre, no tener enfermedades de transmisorio por sangre, no tener más de 65 años, menos de 18, no haber tenido gestaciones anteriores, no estar embarazada y gozar de buena salud. Y el antecedente epidemiológico que tiene que tener negativa su enfermedad de COVID y tiene que presentar anticuerpos neutralizantes. Entonces normalmente nosotros vamos, sacamos muestras a esos potenciales donantes, una vez que están todos ok, empezamos a citar los que vengan acá, o bueno, los trasladamos nosotros o quien sea. Ahí en Justina No Pose hubo un gran brote de COVID y hay un montón de gente que tiene positivo y que se van a ir recuperando a medida que pasen los días. ¿Usted se ha comunicado con la gente de Pose para ver si podrían ser posibles donantes de plasma? Sí, gente de la municipalidad de Justina No Pose me habló esta semana, me dijo que el doctor encargado de allí se iba a comunicar conmigo, estoy a la espera de esa comunicación para que armemos el tamizaje de los posibles donantes y podamos mandar a nuestra gente que saque la muestra. Hay que esperar 14, 20 días, ¿no es cierto?, del paciente recuperado para que genere los anticuerpos neutralizantes. Cuéntenos la importancia que tiene esta donación de plasma, ¿qué hace que sirva para la gente que esté transitando la enfermedad? Bueno, acá la experiencia que tenemos en la provincia de Córdoba es muy satisfactoria, más del 80% de los pacientes transfundidos se han recuperado. Y, a ver, prácticamente la transfusión de plasma es transfundirle al paciente que está en periodo agudo los anticuerpos que el paciente recuperado ha generado. Esos anticuerpos van a unirse al virus y van a disminuir la viremia, por ende van a disminuir la agudeza de la enfermedad, que los pacientes no van a pasar a terapia intensiva y si han pasado a terapia van a disminuir el tiempo de la terapia intensiva y su periodo agudo y sus complicaciones han disminuido ostensiblemente. Tenemos muchos relatos y muchos testimonios de pacientes que se le ha transfundido el plasma que al otro día han estado un 80% mejor de lo que tuvieron anterior a la transfusión de plasma. ¿Tiene algún número de la gente que ha pasado por aquel anoplasma? Sí, más de 200 donantes han pasado. Ya se han liberado más de 1.200 dosis. O sea, 600 pacientes más o menos se han tratado. Más o menos aproximadamente. Está el día a día cada vez peor. O sea, ayer liberamos más de 80 dosis, hoy se espera liberar todavía más. Hoy tenemos una convocatoria linda porque la policía de Córdoba se ha puesto en nuestra disposición y todos los agentes que se han contagiado y se han recuperado se han sumado a la campaña de la Nación. Así que hoy tenemos todo el día, vamos a sacar a policías.